Has oído la historia de aquel que en la cruz murió, resucitó victorioso, pues él libertó a su pueblo, hoy sus hijos se acercan, quieren ver que alabara a su rey, sus corazones le adorara a él, ya que tanto les ama, él pegó allá su gloria, siendo el hijo de Dios. Divino del cielo, para darnos la victoria, proclamamos hoy su historia, él venció, él venció. Hosanna, Hosanna, hoy las manos levantan, Hosanna, Hosanna, al que nos dio la libertad, Hosanna, Hosanna, no lo dejes de alabar, Hosanna, Hosanna, lo haremos por la eternidad. Bendiciones eternas, tú tendrás, si lo aceptas a él, y gozarás de las glorias, que el Señor, tiene para su pueblo. Él dejó allá su gloria, siendo el hijo de Dios. De Dios, divino del cielo, para darnos la victoria, proclamamos hoy su historia, él venció, él venció. Hosanna, 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 por las manos levantan, Hosanna, Hosanna, al que nos dio la libertad, Hosanna, Hosanna, no lo dejes de alabar. Hosanna, 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 no lo dejes de alabar, Hosanna, Hosanna, al que nos dio la libertad. Hosanna, 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 no lo dejes de alabar, Hosanna, Hosanna, lo haremos por la eternidad. Lo haremos por la eternidad, al que nos dio la libertad, lo haremos por la eternidad. Hosanna, Hosanna, par amperar.